wow 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 que acabamos de ver sin duda el mejor episodio de todos los tiempos de la serie de star wars de live action ha sido un regalo por parte de filoni una carta de amor a star wars y ha sido ha sido muy fuerte ha sido una locura vamos a empezar con el análisis pero madre mía lo que acabamos de ver vamos a empezar y lo primero que vemos es a era sindula jason chopper buscando a soka porque no la encuentran y evidentemente evidentemente no la encuentran porque está en el mundo entremundo lo que quiere decir es que ningún radar ni nada le pueden detectar no pero hay una cosa y es que jason tiene la fuerza entonces jason puede oír y escuchar a través de las olas que a soka está ahí fuera en el mundo entremundos le dice a ira que escuche las olas y dice que escuche los sables láser no como que las olas conectan o sea es un momento muy bonito de conexión con la fuerza y el como lo conectan con el entorno está muy chulo también se encuentran con julian que tiene el casco de sabín y pues julian dice que les dijo que estuvieran juntas no en el otro episodio y que nunca hacen caso como que está un poco triste julian de que de que eso pasara no y ahora vamos a los momentos no al momento lloro al momento lágrima al momento más épico la música y la banda sonora de este episodio es una maldita locura me ha encantado y lo primero que vemos es a soka y anakin hablando no y le dice anakin que quiere completar su entrenamiento no termina su entrenamiento no y una de las lecciones vive o muere saca el sable láser y empiezan a pelear con unos planos unos planos que te quedas loquísimo o sea los planos de este episodio superan a por mucho a todos los planos de la mierda de trilogía del episodio 7 8 y 9 ya pero por mucho es unos planos un cariño el cómo está hecho todo el todo ves por ejemplo hay un momento en que ves un clon con el con los con los cascos de asoka en el momento en el que tiene que ser dices este episodio es otra cosa y aquí es donde vamos el cómo cuando quieren se puede hacer un producto increíble y me da mucha rabia que a pesar de todo esto esto tenga que conectar con esa basura de trilogía pero bueno aparte de esto de haber sacado mi beef interno vamos a seguir vemos que empiezan a pelear con un momento muy chulo porque es verán aquí en ya soka peleando o entrenando vamos a decir no luego se complica pero vemos también que jason pues lo que he dicho a través de las olas pues detectan que está ahí a soka está ahí aunque no puedan encontrarlos pero bueno vemos también otro de los momentos no dice ana king que no está lista y que no sé qué no sé cuánto pero vamos a uno de los momentos más míticos de clonwars porque vamos a decir que es la primera misión de asoka en star wars y es yo diría que es tez en la película de clonwars de 3d vemos la primera batalla en la que van a tez a rescatar al hijo de java entonces vemos que sale ana king con el traje de la guerra es clon y asoka joven en esa batalla o sea no sabéis cómo me emocionado en ese momento es es una locura es una locura ver ese momento ver a los clones corriendo ver a soka el sentimiento que ponen es que es una locura de 10 de este episodio es guau guau vemos también conversaciones entre ana king y asoka no ese momento cuando la batalla ha terminado muchos clones han muerto y todo esto pues vemos que asoka está triste y demás y le explica varias cosas no de cómo es ser un líder no en siendo un jedi aunque antes decían que los jedi no eran portadores de la guerra no tuvieron que hacerlo porque para que un mal surgiera no y es por esto no luego vemos otro momento en el otro momento vamos a al momento de mandalor en la batalla de mandalor vemos al capitán rex una toma una cosa que tengo que destacar aquí esto ya es mi opinión pero esto ya es cosa de star wars españa y es que star wars españa le ha cambiado la voz a soka me habría gustado que fuera el de la serie de clungos y creo que a el capitán rex también la han cambiado la voz y no entiendo por qué bueno tendría que escuchar lo mejor la del capitán rex pero creo que la han cambiado la voz y eso que hemos tenido la serie de de bad bad y los clones tenían esa voz bueno incluso hasta boba fett no podrían haberle puesto la de boba fett pero bueno eso es cosas que pasan seguramente porque como es una nueva actriz la niña pues evidentemente tendrá que tener otras cosas otra voz y y eso luego vamos también otra cosa la nueva república no sé por qué a lo mejor soy el único que lo está viendo así pero ahora no la nueva república se está poniendo muy pesada y se está comportando no sé si lo veis igual vosotros se está comportando como el imperio las cosas que no entiendo también es verdad no entiendo por qué no le enseñan el holograma del anillo hiper espacial como prueba eso es lo que no entiendo pero bueno seguimos vemos también el combate de esa batalla no y entonces vemos una conversación entre anakin y asoka y como que ya anakin se está volviendo un poco al lado oscuro no ya vemos que ahí le dice aquí no estaba yo no en la batalla de mandalo no entonces ya asoka asoka empieza a tener un poco de miedo no y como que ya dice si soy lo que tú podría convertirme yo en esto no tiene miedo a convertirse en en anakin no porque vemos como que caen en el lado oscuro de una forma en la que y ella vamos a decir la lavando le abandonó a anakin entonces es difícil no ver esta situación pero bueno vemos que anakin empieza a cabrearse si hay una cosa bastante importante aquí y es que todo esto que estamos viendo aunque no lo dejan claro pero creo que es una prueba de el hijo por qué digo esto el hijo de mortis porque a anakin en vez de ponerse los ojos amarillos como debería ser anakin en el episodio 3 se le ponen rojos y me da la sensación de que esto ha sido una prueba del hijo de mortis no sé con qué intención pero lo normal es que habría sido que se hubiera puesto los ojos amarillos como de sid pero en este caso no entonces el mundo entre mundos en el que está tiene que ser el mundo entre mundos porque mucha gente decía que no que podría ser una invención de la mente de asoka no como que se ha desmayado y esto pero al no estar en el mundo real lo que quiere decir es que sí que es el mundo entre mundos entonces hay una cosa bastante extraña porque entraría el hijo a decirle todas estas cosas a qué viene todo esto no si fuera el hijo pero bueno vemos esto vemos que vemos que se vuelven a pelear anakin con el sable rojo unos planos de en el momento en que sale anakin a través del humo se transforma en en dar vader se vuelve a transformar en anakin es una locura es una locura y la verdad es que este episodio tiene unos planos increíbles luego vemos que asoka despierta porque sea el mundo entre mundos se va cayendo y ya se empieza a a ir debajo del agua que es donde supuestamente había estado sale del agua y ya la pueden detectar no entonces vemos como que asoka se despierta gracias al yacen solo pues hay uno hay un momento entre entre ya hacen solo y y asoka porque evidentemente gracias a él pues le han podido sacar del mundo entre mundos ya tiene una muy buena conexión con con la fuerza lo que quiere decir es que le están dando mucho protagonista el protagonismo a yacen así que en un futuro veremos algo de él en alguna serie o en alguna película bueno lo que hace asoka porque al parecer la flota de nueva república quieren llevarlas a korusan porque están haciendo cosas que no deberían con el consentimiento de la nueva república entonces asoka pues busca una forma de encontrar a sabin y mediante la fuerza pues averigua lo que ha pasado y sabe que sabin está viva porque está allí con ellos entonces la única opción que tienen para ir hasta throne y hasta ellos es mediante los purgils los purgils son las besties estas las ballenas espaciales vamos a decir que pueden viajar a la velocidad de la luz esto lo vimos en star wars rebels y fueron los causantes de llevarse a esra al quimera y a throne a través de del hiperespacio entonces el final de la esto es que asoka pues controla a uno de los purgils mete en su nave y se van la nueva república como digo está muy pesada y eso me inquieta bastante entonces no sé qué va a pasar con esto porque claro ahora era pues qué va a pasar se va a tener que ir a korusan y pedir algo o sea dar una opinión sobre esto o yo que sé no sé qué va a pasar pero bueno aquí acaba la serie el episodio y vemos eso que escapa y ahí se queda el esto no el episodio mi opinión sobre el episodio ya lo he ido diciendo sobre la marcha me parece una locura de episodio y lo digo en serio la música la banda sonora los planos el sentimiento que hay el plano detalle de cosas el momento del mundo entre mundos que está increíblemente hecho ver a Hayden Christensen con el traje de Clone Wars de general me parece una locura una cosa que llevamos esperando años y ha llegado una cosa que posiblemente si no fuera porque Hayden Christensen ha tenido buena relación con Star Wars esto no lo habríamos vivido y yo creo que gracias a Dave Filoni que ha intentado reflotar este universo porque llevábamos con esta trilogía de mierda mucho vemos ese 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 sentimiento esa conexión esa esencia por Star Wars y creo que es una cosa que que va a repercutir mucho en el futuro si Dave Filoni sigue con este con estos momentos y yo espero que siga y creo que la película si la película de Dave Filoni triunfa yo creo que Van va a tener una trilogía o eso o será su final será la despedida de Star Wars y del universo de Star Wars y será su final y creo que daría un cierre a esta era y ya comenzaríamos otra con la nueva trilogía que va a protagonizar Rey así que ya veremos a ver qué pasa como digo me ha encantado la música los 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 planos todo o sea todo está increíble así que nada espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis y nada más adiós